¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están señores? Hoy traigo un video muy pero muy muy interesante de verdad espero que les guste bastante chicos y es que hemos estado sacando videos hablando de frame generation de Radeon, lo de motion fluid frames de Radeon, hemos estado hablando muchísimo de esta tecnología que de verdad a mi me parece muy muy buena y como lo he dicho en muchos de mis videos la competencia siempre hace que bueno tengamos nosotros como compradores, como consumidores gamers, obtengamos mejores cosas. Bueno ahora gracias al análisis de los chicos de hardware unboxing tenemos información muy pero muy muy interesante de esta tecnología ya que ellos ya hicieron una comparación del frame generation de Radeon versus el frame generation de Nvidia así que voy a empezar no quiero que el video quede muy largo te voy a resumir esto porque el video original es bastante bastante largo así que bueno vamos simplemente arrancarnos con este tema. ¿Cuáles son en este momento las tres limitantes tan grandes que tiene frame generation de Radeon? Bueno primera que hay que usar el V-Sync, el V-Sync tiene que estar habilitado en nuestro juego, hay que deshabilitar todo lo que tenga que ver con variable refresh rate y hay que tener como mínimo 60 frames dentro del juego. ¿Cuál es el grave problema de esto? Que esto excluye por ejemplo a consolas y esto también excluye a a lo mejor productos, tarjetas de gama baja e incluso hasta tarjetas de gama media y bueno esto es donde aquí entra un poquito en conflicto el tema de que bueno pues si es multiplataforma pero la realidad es que con estas limitaciones pues aunque sea multiplataforma pues solamente las últimas y las penúltimas generaciones de Radeon como lo hemos estado viendo pues son las únicas que van a poder ejecutar esta tecnología de frame generation de manera óptima ¿vale? Ahora en el caso de Nvidia estas limitantes no existen, tú puedes configurar variable refresh rate, habilitar, deshabilitar V-Sync corriendo el juego y el frame generation funciona de maravilla. Entonces esta es una de las limitaciones que no tiene Nvidia y bueno el análisis de hardware unboxing empieza haciendo hincapié en esta parte. Ahora en escenas de gran movimiento FSR3 es la tecnología que más ruido genera. Ahora nada más por darte una idea los chicos de hardware unboxing utilizan estas cámaras que toman 1000 frames por segundo. Y con esto el nivel de análisis y ellos se pueden dar cuenta de estos desfasamientos y todo pues con mayor facilidad porque cuentan con este hardware altamente especializado para hacer este nivel de análisis cosa que pues la mayoría de TechTubers no tenemos. Ahora se menciona también DLSS2 tiene calidad de imagen superior incluso a la de FSR3. Esto también después de las pruebas que están haciendo los chicos de hardware unboxing lo que demostraron es que la calidad de imagen de escalado de Nvidia sigue siendo mejor que la de Radeon. ¿Y cuál es el grave problema en esta? Que cuando usas tecnologías como frame generation el input, la entrada para este tipo de tecnologías es ese cuadro escalado generado con inteligencia artificial. Es decir la calidad del frame generation de Nvidia es mucho muy superior en comparación al de Radeon. Pero también es importante decirlo hay que ser justos en esta parte apenas prácticamente hace 2-3 semanas FSR3 llegó al mercado mientras que frame generation de Nvidia pues tiene ya casi prácticamente un año. Sin embargo como lo dije en el video la comparación, la información, lo que estoy comentando es en este momento para ambas marcas. Ahora también otro dato interesante, DLSS3 en modo calidad te ofrece mejor imagen que FSR3 en modo nativo anti-aliasing. Esto es un poquito solamente para demostrar la calidad de escalado de Nvidia con su DLSS3 ya que el FSR3 Native AA el que tiene el anti-aliasing pues de entrada este modo reduce un poco la cantidad de performance para aumentar la calidad de la imagen. Aunque esto también como hicimos las pruebas con la 4090 con Full Spoken aumenta la latencia. Entonces esta también es una de las grandes ventajas que DLSS3 en su modo calidad le está ofreciendo a sus usuarios sin tener que sacrificar performance ni tampoco tener que sacrificar latencia. Ahora se reconoce y eso también yo lo he dicho que FSR3 es un gran avance es multiplataforma pero también con las limitaciones con las que empezamos el video pues resulta que este multiplataforma pues ya no es tan multiplataforma o a lo mejor será multiplataforma pero en un futuro pero no en este momento y esto se critica del lado de esta tecnología. También se menciona que los usuarios de series 6000 de Radeon no pueden usar Antilag Plus pero no se especifica si esto en un futuro se va a agregar o simplemente ya es una limitación de la propia arquitectura. De todas maneras como lo he dicho en otros videos te recomiendo que te suscribas cuando tenga más información de estos temas traeré otro video más explicando todo esto en el canal. Y bueno prácticamente se hace una crítica de todos los problemas de todas las limitaciones que en este momento tiene FSR3 y se hace ver como una tecnología que llegó de manera anticipada. Y creo que viendo, analizando, viéndole evidencia pues sí prácticamente es entendible o es prácticamente razonable que este nivel de tecnología probablemente requería dos o tres meses más de trabajo para poder salir un poco más pulida y de alguna manera pues dar un poco más de batalla a NVIDIA. No dudo como lo dije hace unos minutos que van a salir mejoras pero también estas mejoras también son tanto para Radeon como para NVIDIA. Pero por eso para mí era muy importante hablar de este tema en un video porque en la mayoría de videos que he visto nada más la gente se enfoca en hablarte de los frames pero no hablan de la calidad del escalado o no hablamos de latencia. Por eso quise traerle este video a mi comunidad. Entonces simplemente habrá que esperar a que se arreglen varias cosas. Lo de V-Sync para que trabajen off se supone que ya lo estaban trabajando y esto confirma la postura de oye si estabas trabajando en eso pues para qué adelantaste el release de esta tecnología y mejor ya lo hubiera sacado con esas correcciones. Por último chicos vamos a ver los slides de latencia que es lo que les digo que me pareció mucho más importante y sobre todo que es un tema que no se está hablando mucho en redes sociales. Bueno aquí lo que podemos ver es una RX 7900 XTX en Immortals of Aveum donde podemos ver chicos y esto también fue parte de una crítica que el frame generation con el anti-lag realmente no está funcionando bien. Es decir se tiene que optimizar el anti-lag con el frame generation con la tecnología FCR3 de Radeon y esto es algo que como les dije pues bueno como es posible que saques el anti-lag y todo esto y que no esté funcionando al menos de una manera un poco decente. Esto al final va a generar un poquito de decepción en la comunidad y es que mira por ejemplo cuando ponen el FCR3 que es la imagen que tienes en calidad da 71 cuadros en este modo y te da 122.5 de latencia. Sin embargo cuando le pones el FCR3 y le pones el anti-lag te va a dar 70 cuadros pero la latencia se reduce bastante 89.2 pero es que este comportamiento no lo alcanzamos a ver por ejemplo aquí nos pone que usando el Native AA más frame generation en las pruebas que hicieron los chicos de hardware unboxing les dio 79 cuadros mientras que la latencia era de 140. Y cuando esa misma configuración le generaron el anti-lag aumentaron los cuadros 83 pero la latencia solamente se redujo a 138.4 o sea prácticamente con el anti-lag usando el frame generation de Radeon solamente hubo una reducción de 2 milisegundos. Así que esto es obvio que es algo que tienen que arreglar del anti-lag plus con el frame generation de Radeon. Ahora si nos vamos a una 4090 igual en Immortals of Aveum 4K Ultra Settings esto tiene activado el variable refresh que es una de las cosas que te digo que también en Nvidia no genera ninguna afectación. Aquí lo interesante es que mira si corren el FSR3 con el Native AA y frame generation obtienes 100 cuadros y 128.6 de latencia pero si utilizas DLSS3 en calidad que en base a lo que nos dijeron los chicos de hardware unboxing es una mejor calidad de frame que el Native AA y le pones frame generation y reflex de Nvidia obtienes 125 cuadros o sea mucho más que lo que te da FSR3 pero aparte la latencia se reduce de 128.6 a 90.4. Ahora cuando con la 4090 te vas al FSR3 en modo calidad más el frame generation te va a dar 140 cuadros pero recordemos en base al análisis de los chicos de hardware unboxing van a ser 15 cuadros más pero de menor calidad es importante recalcar que en este momento se comporta de esta manera entonces 140 cuadros pero a 108.3 milisegundos recuerden lo que les dije en estos momentos si tú utilizas FSR3 con una tarjeta de Nvidia que se supone que es la ventaja de Nvidia no hay forma en multiplataforma no hay forma en este momento repito en este momento de reducir la latencia entonces al final con el reflex de Nvidia pues tenemos prácticamente la menor latencia obviamente para tecnologías de Nvidia habrá que ver más adelante si arregla esto Radeon como se comporta y también algo que les comentaba yo es que tampoco nos podemos dejar llevar solamente por la cantidad de frames generados porque también ahora entra en juego la calidad del mismo frame entonces va a estar muy interesante ver cómo los demás TechTubers pues se van a poner entre comillas de acuerdo para poder comparar estas tecnologías pues bueno chicos espero que este video les haya gustado la verdad la información los datos que vi me parecieron muy muy interesantes repito la comparativa es en este momento y no dudo que muchas cosas se puedan mejorar en un futuro pues bueno chicos si les ha gustado el video por favor like y compartir y si te pudieras suscribir al canal estaría genial bueno chicos nos vemos hasta el siguiente video